¡Muyos amigos y bienvenidos a la canal! ¡Bienvenidos a TRIKE DRIVER! No sé que han liado, algo han tocado, algo han jodido, pero el juego ahora mismo es prácticamente inconducible A ver, tengo dos partidas, una es la... madre mía, me deja personalizar, ¿no? No, esa creo que es la de pruebas, la que tengo yo que voy más o menos avanzando, que voy casi a la par 0-10, 3 horas 5 minutos, el miércoles 6 de noviembre, la última vez que jugué, y este martes 29 de octubre ¡Wow! Ya llevo tiempo sin jugar, ¿eh? Vamos a cargar esta, va fatal la dirección Mira, me acordé hoy precisamente que estaba... que me pude echar un comentario y me lo dijo Que no sé qué había pasado, que no sé si era héroe o si era la última actualización Pero es imposible gobernar el camión, llevarlo recto Y yo sí que lo noté, la última vez que jugué, pues el 6 de noviembre, o sea, estamos hoy a qué Estamos hoy a 13, o sea, se hacía la de Dios Una semana Que iba rarísimo, estoy constantemente tocando el volante, el volante, el volante, corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo ¿Algo han tocado en la sensibilidad del juego base? Bueno, yo no he tocado nunca la sensibilidad, caras, es... De hecho, el camión que vais a ver ahora mismo, por lo que tienes que jugar, está destrozado O sea, bueno, destrozado Me pone que tengo que ir al taller, mago, no Pero sigue corriendo igual, se comporta igual, ¿no? Mira, tu camión está gravemente dañado, y fue de las tortas que me he pegado Pero es que voy todo el rato, boom, boom, boom ¿Cómo se cambiaba de... madre mía, no me acuerdo Mira el manillar, él solo El volante Es que la pena es que no esté ahora mismo en 2.0 Es que mira, yo le doy un toque hacia la izquierda, el resto sería sola O sea, un simple toque No sé si esto lo... cuando estoy andando Ahora soy yo, ¿eh? Intermitentes... Vale, con el... no me acordaba Con este, con este... vale Me mola esa canción Na, na, na... Vale, eh... mapa Táctil era así A lo mejor un chico, eh... que siempre me comentan los vídeos O lo voy a leer, o lo voy a leer Pues ya que comenta los vídeos, además Es un chico que tiene mucho más experiencia que yo en el truck driver Perdónale que estemos así ahora No ha sido planeado esto Me ha salido así de los adentros Eh... ¿dónde era? Ay, a ver, hombre Vale, estoy ya he llegado al truck driver Eh... Espera, vamos a ver el último episodio Ya acabo antes Vale, hay dos comentarios, por ejemplo O sea, hay dos comentarios, no, hay más, no A ver, a ver, cuantos comentarios tenemos No hay que contarme en los míos 25 comentarios Pone ahí Dice, hola Al principio cuando lo instalé y jugué El camión iba más suave Y se conducía mejor Ahora, desde que se ha metido a mí Se ha metido a mí Es igual es una traducción O algo así Por lo menos una actualización Se me va para los lados Es un poco más difícil de controlar Efectivamente Y me llueve casi todo el rato Yo lo de la lluvia no me doy cuenta No me percato Eh... Has descubierto la importancia De la potencia de los camiones En este juego Por eso te recomendé Que cogieras Las ampliaciones de potencia Por ese aparcamiento En cuesta Casi imposible Con el camión Sin ampliaciones de potencia Lo de los muchos kamikazes Que te hacen muy difícil El logro Sin accidentes Juan Chu Las habilidades pasivas Te desbloquean piezas Colores y camiones Nuevos Pero tienes que pagar mucho por ellas Mejor Solo compra las de potencia Y guarda dinero Para comprar el camión Mejor Para comprar el camión Mejor Sale más a cuenta O la de cero Tienes que se apriarte un volante Pues me guste Pilar un volante Pero a veces Mi economía no me lo permite Son carísimos Tío Pues eso sí que molaría De mandarles un email Con sugerencias Para el juego Lo que yo no he visto Lo que yo no he visto O a lo mejor No lo trae Es también crear tu propia empresa Con tus camiones Y empleados Y meter camiones Y otros tipos de vehículos Para empezar Para que parezca más realista El tráfico Y un lugar donde Poner tu nave Eso sería ya La leche Bueno no lo tenemos tío Obviamente no No se puede Saludos amigo ¿Cuál es tu punto de vista De este juego? ¿Para ti es bueno o es malo? Nada de contestar Ni bueno ni malo Tiene Ahí me entretiene Pero tiene muchas Muchas cadencias ¿No? Consigueme una Key Ramírez No puedo ¿Qué más quisiera yo? Yo me lo he comprado El otro simuleto Es muy diferente a este Qué pena que no lo hagan Para consolas Pues sí Sería la hostia Un NTS En consolas No pagan bien Por la experiencia Si sirve de mucho Para avanzar en el juego Creo que no tengo así Más comentarios De este Vamos a cualquier lado A dar una vuelta Para que veáis Me parece un puntazo Los intermitentes Sinceramente No sé si influye A la velocidad máxima O de lo que tarda El camión en reaccionar Que esté tan destrozado Venga Venga trabajos Vamos a cogernos algo Eso es fácil decirlo Cargamento de corta distancia Eso es fácil decirlo Añade Y aquí por ejemplo Me gustaría Cuando le doy Por ejemplo a X Antes de dar a confirmar Me gustaría ver cuánto me paga Todo un bonder en la ruta Yo ahora ya lo he aceptado Que puedo cancelarlo Pues no lo sé Si puedo cancelarlo Supongo que sí ¿No? ¿Puedo cancelar esta ruta? Eh... Cancelar trabajo con la X Pues bueno Son mil euros Tío Mil ciento cuarenta pavos Voy tirando hasta que me Hasta que me va saliendo el mapa El sonido está curradísimo El claxon no me gusta Pero el resto sí ¿A que tengo que coger algo en su empresa? Venga Te da mucho tío Se lo tiene que poder dar para adelante Vájate me dentro Tengo puesto el freno humano con el cuadrado Ahora necesito eso Lana de vidrio muy Pero que muy rápido Venga Tú escuchando Está escribiendo Venga las coordenadas En menos de diez minutos Que así Venga dame las coordenadas Pesado Mira Tengo el cuadrado calcado Y acelerando a tope Vámonos 10 minutos para recogida La mercancía En Zubi No sé qué Fijaros en el volante Ahora lo voy bien Voy en esta pista Vamos por ratos Vamos por ratos Y ya veréis En carretera Es exagerado No sé qué han tocado No soy yo Bueno aquí acabo de cambiar de carril Porque sí Vamos a tomar de referencia Las rayas Vamos en la cámara donde siempre Y fijaos en el camión Igual ¡Ah! Que era para atrás Y viene un coche Ahí le doy Nos estoy dando ¿Verdad? Sí No se despega Mierda Mierda Con volante Igual no tocaba tanto el volante No tengo ni idea Pero con mando ¡Buf! Pero fue antes de que se actualizó ¿Eh? Algo en jodido ahí Son pequeños toques para Uy Para llevar el camino a su sitio Buah, chaval Pobre No lo destroce de milagros Aquí, ¿no? Sí Lo he pintado sin querer Ahí está Y no la dirección Para que lleve yo el camión destrozado ¿Eh? O sea Algo Escacharrado Venga Llevate el camión Andrei Foglingo no encontraba la cabina interior Hace muchos toques al Al R3 Demasiados para mi body Vale Debo estarse puestas La bombilla Que es para apagar el camión No se veis Estar fijando En el manillar La pila de troques Que le estoy dando ¿Eh? ¡Uh! ¡Salió lo loco, tío! ¿Por qué me acuerdo Que es con la cruceta Los intermitentes Estamos al lado Pues para mí que han tocado La sensibilidad, ¿eh? Algo han tocado De la sensibilidad ¡Uy! ¡Uy! Freno de mano ¿Dónde es? ¿Cuánto me queda de tiempo? Ah, ya acabó El tiempo Hay tanta prisa Deciros que bueno Que luego vais a ver vídeos Estos Que tengo grabados Antes de que tocaran ¿Ve? Tú En Ya Yo también Lo dices, tío Ah, vale No me acordaba yo 80 pavos Me ha dado Y creo Le confieso Que no creía Que pudieses lograrlo Por sitio Yo sé que La he liado un poco ¿Eh? Sí Mira, si salgo Un currillo más A ver si se lleva ya este Misión completada Trofeo ganado Carga normal No tenemos 13 mil Abracos No sé si enviarme El siguiente camión O chetar este En los comentarios Les pregunté Si es que hacía Si chetaba el camión O me compraba el siguiente ¿Cómo es ese mapa de pruebas? Tampoco es Es indistinto ¿No? En el otro Vesos le aconsejado Que chete este ¿No? Que chete este camión Para que no se nos haga Un monóstono Bueno, nada más Chavales era Simplemente eso Voy a deciros Que ahora con tocado Y si está El camión Ahora mismo Es inconducible Tío Bueno, tampoco Lo hemos visto mucho ¿No? Vamos a una voltina Ya en carretera Yo pensé que era yo Digo, va Pues yo que sé Muchos días sin jugar Soy yo Para ponérmelo El chico Ese, joder Me trago entero Hay chicos en los comentarios Vale, creo que no es un chico No sé si Un chico Una chica Me da igual O un señor Señora Paisana Paisana Me cago un día Esto frena menos que yo Vamos para atrás Uy, tengo que alcalde Los romanos Ya que te deje Puedes haberte enrollado Pues eso Que Igual se ve mejor A ver Desde adentro Ves mejor Los toques que le pego Pero desde afuera Va a ser mejor Los bandazos Que da la cabina Es que esto Es constantemente A través Está bien Para los dedos No, pero Esos medios de cabina No los hago yo Adrede Fue de la actualización Que hubo la semana Pasada Dos semanas Cuando fue Es imposible Y no se tenga yo El camión destrozado Que como te digo Me lo han puesto Por los comentarios Del vídeo Ya le pasó A otro chico Por lo menos Le pasará más gente Claro No se habrán dado cuenta Que no son ellos Yo pensé que era yo Si no que es el juego Está un poquitín Lo están Intentando Mejorar Pero La han Vamos para aquí La han estropeado En este caso La sensibilidad La han modificado Algo está claro Que mejoraron Lo que sea Pero como Casi siempre pasa En juegos Tengo una cosa Y joden dos Pero no se lo hacen Inevitable ¿No? Sin querer Vemos una autopista Y vamos encima A veces Que tiene Tiene cosas Que son buenísimas Que tiene una base Este juego Tiene una base Muy buena Tiene que mejorar Y ir poniendo Un poquitín De gráfico De la conducción Complicando un poco Las entregas Que sean Importantes Los descansos El rellema El camión reparado Por ejemplo Este camión Llevo destrozado Pues que sea Inconducible Que no haya Hijo madre Que pase De los 20 por hora Por ejemplo Que no se puede adelantar Como llevar aquí Sin mirar Porque entre coche Y coche Suele haber Mucha distancia Suele haber Por eso Que es algo Impredecible El juego Yo sé que ha hecho Que esta vez Que estáis viendo No sé si me habéis dado cuenta Pero me habré dado Que 300 veces Al joystick izquierdo Pero con un volante Estaremos en las mismas Dando toques Y toques Y toques Con un volante Me refiero a un Logitech A un Tourmaster Lo que sea Todo el que lo tenga El juego Pues estará De acuerdo conmigo Que 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 Han tocado Y le han estropeado Voy a salir aquí A la izquierda Mírense Que ceda El paso hizo O stop Lo que tenga Un ceda ¡Ay! Como la posición prohibida Soy un kamikaze Esa autopista No va a poder pasar Para allá Ni de coña ¿Pasa algo? Si me meto por la posición prohibida ¿Alguna señal? Algo No Ni una multa En principio Vale Vamos en el sentido correcto Me quito los intermitentes Claro A más velocidad Pues igual No sé si se notará Menos o más Las Contravolantes Que tengo que hacer Y los toquecillos Que le pego al mando Pero Es constante Es muy difícil Llevar el bicho recto Viste como se desenganchó Un poco El morro El plástico Al darle No fue fácil ¿Verdad? Cuando suena clack Se desenganchó Un poco El morro Porque tiene suspensión Y toda la cabina ¿Eh? Para la leche Le dije Simplemente quería ver Para que así se veía Eso lo hago yo Se acercará Es que conducir así Es muy difícil Así los brazos Mira Mueve los brazos Ruperta Tiene cosas muy buenas Tiene cosas muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Este juego Pobre La tarde dice frenar La putada es esto Tío Que Que se está todo el rato Dando de toques Y toques Y toques Buenas chavales Era un vídeo así cortito Que no Que no Que quiero seguir Con Con las entregas Y demás Véis vídeos Que están grabados Antes de la actualización Con lo cual No voy pegando Estos toques Que no sepa Hoy día 15 de noviembre Sigue sin arreglarse Que tengo el camión destrozado Y así todo coge Mira 90 91 92 Arcenes No se le meten más No me suena pena Y Y más cosillas Hombre Me salgo por aquí mismo Nota muchísimo Cuando levantas el pie Reduce Buah Estamos en 50 En nada Culpa mía Me lo puse intermitente Y Y Y recorté No se Perdona 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 No estaba yo Atento Y aquí debajo Llueve No No llueve Y si nos salimos La garra Pero la verdad Que no me he fijado No me he fijado En la lluvia Si se ha incrementado No Bueno chavos Nada más Nos vemos en el truck driver O eso espero Que lo arreglen Que lo metan multi Por favor Tenía hueco Para con alguien Que nos dejen personalizar la empresa Que nos dejen crear nuestra propia empresa Con nuestro logo Con Aunque sea Tú solo con un camión Luego ya poco a poco vas progresando ¿No? Estaría guay Aprovechando que vamos aquí a dormir Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video